Es que ve... Vamos a revisar... Antes de irnos... Qué banda... Entonces... Agua tiene... Agua tiene... Aceite... Tiene todavía... Está limpiecito... Aceite todo sucio... Pero... Ahí tiene... De... De aceite está bien... Agua... Agua pues tiene... De este güey ese que luego tira de la dirección... De la dirección le hace falta tantito... Entonces ese que luego tira güey... De la fucking dirección... Era... Bueno pero por lo mientras ahí tiene... Entonces... Entonces... Pues parece ser... Que ahí está... Entonces... Vámonos cargar al servicio de taxi... Ahí está... Jaja... Ahí está... Que tal... Viene... 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 Esa es la que son de otra vez... Está... Mi valedor el pollero... Y ya me gano... Jajaja... Ya me gano... Hoy me gano el pollero... Ahí está la banda Bonito Ok 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 Un servicio de taxi Vámonos a la verga Antes de que vengan los de la escuela